Hey, dando durazno, ¿sabías que en mi interior tengo mucha vitamina B? ¿Pero qué tú estás diciendo, chico? Es vitamina C. ¡B! 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 ¿Y por qué tú crees que los Sprint tienen mucha vitamina B? Por B de berries. Bonito, brillante, just berries. Ay, mi chico, y después dicen que el durazno soy yo. Llegó el néctar más entretenido. Prueba el nuevo Néctar Spring Recreo en sus 5 exquisitos sabores, sin colorantes y con mucha vitamina C. Néctar Spring, ¡como recién exprimido! Néctar Spring Recreo en sus 5 exquisitos sabores, sin colorantes y con mucha vitamina C.